Muy buenas gente, soy Rebe Nantia, estamos aquí con un nuevo juego, un juego que no conocía pero son de esos que la peña te dice Rebe, juega este juego, pruébalo y me lo dijo un montón de gente en stream, me lo dijo un montón de gente en twitter y al final pues se ha caído, vamos a probarlo a ver que tal, además como ahora tenemos poca cosa porque nos hemos pasado ya el Red Namp y estamos esperando a dos grandes juegos como Blasphemous y Gritfall mientras jugamos a Black Desert y a World of Warcraft me estoy metiendo un vicio a World of Warcraft, gente que se me están cayendo los huevos al suelo ya o sea, tengo los ojos ya en el teclado pero bueno, está siendo una gran experiencia la verdad porque fue un juego que yo jugué en su día hace 15 años y me he tenido unos visitas muy guapos entonces lo siento si ha habido falta de contenido estos días por aquí pero sí es cierto que no ha habido falta de contenido en directo porque he estado haciendo directos de 24 horas prácticamente, una locura pero bueno, sí, volvemos un poquito a las riendas, vamos a probar este Ancestors lo voy a probar, lo voy a probar, no tengo pensado hacer serie pero si me gusta mucho igual lo hacemos pero un montón de gente me ha dicho que a ver qué me parece y respecto al otro, pues lo que os digo, lo que sí voy a hacer serie es de Blasphemous y de Gritfall, dos juegos que os van a flipar, que te cagas, ya lo veréis y nada, vamos a darle caña, este juego lo tenéis en Eneva, ¿vale? para quien no lo sepa abajo os lo dejo, más baratito, yo me lo acabo de comprar ahí en Eneva me ha sorprendido porque no está en Steam, supongo que será una exclusiva de Epic Games pero bueno, lo tenéis en Eneva para Epic, así que vamos a ello a ver qué tal muchachos, qué de gente me ha dicho que juegue a este juego y ya me tiene intrigado al parecer, este juego va de que tienes que empieza siendo un mono y luego acaba siendo un humano va de la evolución no sé, vamos a ver es que tampoco os puedo decir mucho más porque simplemente he visto lo que me decía la gente y he visto algún a menos 13 jugando con él y alguna gente así, colegas míos y tal y me he quedado un poco, digo, hostia, pues gráficamente tiene una pintaza que te cagas pero no sé exactamente de qué va, ¿vale? luego linaje este espacio, nombre del linaje le ponemos un nombre a ver, le ponemos un nombre, ya se me está ocurriendo nombres mongolín sería muy, ¿no? claro, a ver, es que mongolín es que en realidad somos mongolines, gente somos monos hasta que evolucionemos y seamos un poco listos somos un poco mongolines, ¿no? nombra tu linaje hostia venga, va, mongolín sí, primera vez ayuda al jugador hombre, necesitamos tutorial inmersivo supongo que esto para la primera vez, ¿no? uz, completo y con tutorial es que esto no es la dificultad sino que es la primera vez que juego, gente me ha dicho un montón de gente que empiece hembra venga, pues mongolina iniciar parte tamaño del clan medio de momento lo voy a probar si me mola mucho, pues igual hacemos más vídeos pero bueno, en fin la gente está hablando muy bien de este juego vamos a probarlo, a ver qué tal, gente a mí me tiene me tiene desconcertado porque es en plan es en plan tiene muy buena pinta y tal gráficamente y tal pero no sé de qué va todavía inspirado en hechos reales coño, y tan reales como que venimos del mono let's go el mundo y los personajes con los que encontrarás son representantes de los arquetipos de una época y lugar no una descripción exacta de lo que pasó los descubrimientos científicos son más recientes no me ha dado tiempo a leerlo esta aventura ha sido creada por Panache Digital Games formado por joder, venga, todo el mundo ahí, todos franceses loco, encima franceses venga ya, falta agua te ponen los créditos delante de los comas con dos patatitas con la ayuda de Nicolas Verdard Sam no sé quién la música es de nuestro amigo Mamo Cova de Maxime Goulet buena música amigo donde te aproximas ahora vivirás los desafíos de los albores de la humanidad embarcate en una heredicia infinita de la evolución humana en nuestro planeta usa el cuerpo los sentidos la mente y la voz para guiar tus viajes cobra fuerza en grupo y haz que tu especie evolucione sobrevía los elementos y enseña a lo que sabes a tu familia construye un hogar que tenga buena suerte no te ayudaremos mucho en esta aventura que te follen me va a faltar alguien que te folle no lo olvides la evolución no está decidida eres tú quien forja el camino te imaginas que me sale mal y no evolucionamos en humanos gente es en plan empiezo la evolución y sale mal ese va a ser el título del vídeo bueno hay gente que ha salido mal tampoco sería algo tan extraño áfrica joder hace mucho tiempo bueno se supone que la vida surgió en áfrica según dice la gente según se dice según dice la gente la gente y científicos dios el cocodrilo esto tiene más años y como te sale con plumas y todo loco que asco están mostrando como el como el depredable sable están mostrando como el grande mata al pequeño la cadena de depredadores naturales es lo malo que tiene el humano que no tiene un depredador natural así habría menos gilipollas en el mundo a ver antes de nosotros volumen 1 hostia pues el juego puede estar muy interesante ojo ese de la espalda soy yo que mono ahí va vamos chita ojo se viene hasta luego me quedé sin nada me quedé sin nada me quedé sin nada me quedé sin nada como ya pero que además de verdad vaya picotazo la metida gente rip somos huérfanos y ahora me convertiré en Bruce Wayne ponte a salvo en un escondito en un asentamiento de tu clan hostia 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 que miedo pulsa ahí para ver tu inteligencia no te muevas pero en el ser conectado a la inteligencia mira alrededor selecciona un punto de interés y sigue los pasos de tu yu de acciones que movidote ¿no? ojo que salto concentras identificar escondite memorizar recordar la ubicación de todo lo que hayas identificado se puede memorizar hostia que guapo esto la inteligencia también sirve para descubrir objetos prácticos y visualizar todo lo que hayas identificado esconderse ¿qué ha pasado? ¿he evolucionado? en cuenta me lo he perdido ah coño que este es de mi clan perdona la inteligencia también sirve para moverte para correr para saltar ¿puedo memorizar todo esto? identificar neurona en crecimiento ¡ojo! que soy más listo let's go que guapo este no esto grande coger 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 el qué tengo aquí algo para coger está allí pero quiero concentrarme para poder para poder ponerlo en cola o algo o sea en la memoria es un poco raro esto de jugar memorizar recordar no sé si me vale esto tanto para recordar supongo que será para memorizar y que salgan los nuevos genes eso lo metes a ver vale pulsa ve y espera que te responda para consolarlo progresivamente inteligencia ponerse de pies llamar oler ¿qué haces loco? baja de ahí vale tengo que consolarlo llenar la barra no quitarla tengo que esperar para que me responda salva fuera anda vale esa sigue la madre el otro el padre supongo bueno será un miembro de clave voy a ir por las tetitas reúnetelo en la senta mismo vamos aquí va a haber peleas de mono contra otra pantera y cosas así sables comunicación hemos desbloqueado comunicación vale ¿dónde estaba esto? habrá que subir por aquí joder vaya pro salta y mantén ah continuamente para agarrarte al follaje las enredaderas cuando pasas a través de ellos vale ah te agarras a paredes rocosas automáticamente dice joder vaya puto pro gráficamente no está mal hombre hay zonas que parecen un poco más mejor hechas que otras pero gráficamente está bien tú tienes un trabajo que flipas en el juego este joder te miras para la selva tío y que puedes ir por toda ella por lo que se ve al menos parece que de momento sí ¿por qué me sale ojo mirad claro las cosas que yo memorizo creo que es para saberlo cuando lo tengo en el mapa bueno supongo que más adelante podré hacer algo con ello a ver voy a ver dónde está mi tribu pero no sé dónde coño está no sé dónde está mi tribu están aquí abajo let's go no sé todas las 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 para las 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 descargas Chacho, se nos ha muerto Tranquilo, fiera Vale, ¿crees que tu linaje será capaz de evolucionar Más rápido que nuestros antepasados? Nuevo objetivo Vale, ¿qué tengo que hacer? Llevo la mierda hasta la mano todavía La vitalidad del avatar, la energía Está limitada por la resistencia Y a su vez está limitada por la esperanza de vida Come, bebe y duerme bien Para mantener un buen nivel de resistencia Vale, voy a soltar esto, creo No sé por qué tengo eso en la mano Vale, día 2 del año 0 Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ojo, ¿cómo va el tío? A veces andando de pie, ¿eh? Pues ahí Un humano ha ido todo guapo, todo bueno Vale, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Lecho Una vez construidos, los lechos son la base de cualquier asentamiento Para acostarte en un lecho Ah, esto Es un lecho Cuando hay menores cerca Se acumula energía neuronal Cuanto más menores en el redón Mayor será la acumulación Voy a acostarme un recho Dormir Ah, vale, que tengo que dejarlo apretado Y se duermen todos, tío Y de pasar al tiempo, ¿no? Ah, vale A actualización del régimen diario Comida, agua, dormir Vale, ¿y cómo, cómo? Tendré que buscar comida Sin más Vamos a buscar comida Habrá que buscar Voy a ir a la... Mira, 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 un poco ¿Puedo coger? ¿Puedo coger el poco? Coger Ojo Desaminar Vale, cago en el poco Voy a presionar Cualquier... Bueno, se le pide llamar El tema es ¿Cómo utilizo lo que tengo en la mano, tío? A ver, a ver, a ver Un momento Desaminar Concentrarse Estoy oliendo a este, tío Sentidos Mmm, neuronas en crecimiento Oír Voy a soltar esto Recursos Con otros objetos idénticos Vale Tengo que buscar alguna forma de comer, gente Pero no lo sé Imagínate jugar a esto sin tutorial Te da un puto ataque Voy al panal De abejas Eso se supone que debe ser comida, ¿no? A lo mejor acabo muerto Pero bueno Ya seguirá otro mi legado Otra cosa A ver Vamos a ir Rit ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 Me están picando, loco Son muertos Quiero comer, hostia Coger Pero ¿cómo me lo como? Qué pesado Con la puta inteligencia Que quiero comer A ver Voy a concentrarme aquí Que es un lecho Supongo Para memorizarlo Así lo tendré marcado siempre Supongo Vámonos de aquí, gente Vamos a dar una vuelta, no sé Es que no sé, no sé comer No tengo ni puta idea de comer Supongo que tendré que buscar Algún tipo de comida o algo Anochecer Igual no es buena idea salir ahora a comer Tiene que haber de alguna manera Un alimento, lo que sea Que te hace que se ponga a comer No creo que sea tan difícil Las plantas estas ya hemos visto que no Para luego Bueno, titán Me he partido un hueso Pues de puta madre Me acabo de partir un hueso Joder Que se va a estar Por fin de aquí C'estaba que escane A ver Tengo una piedra Pero no sé qué hacer con ella No puedo tirarla ni nada por destino Ojo ¿Qué cojones acaba de casar? ¿Qué? ¿Estamos viendo la batalla Pokémon? Nuevo ser descubierto Mamba verde oriental Intimidad Zacóquero gigante Eh... Bien, vale Has intimidado una mamba verde oriental Bueno, si ha sido el cochino el que la ha intimidado, ¿no? Mira, mira, mira El jabalí está ahí No, no lo pides Recuérdalo Ojo, supongo que la memoria mía será limitada, ¿no? Habrá que ponerlos un disco duro bueno ahí Un SSD ¿Me podré matar, chupa, hostia? Uy, me parece que me ha visto Contraataque mantén para preparar Joderme, se me ha quitado el tutorial, gente Ha salido combate y se me ha quitado el tutorial, tío A ver, acciones Controles Controles Se me ha quitado el tutorial, tío Porque le he dado la A Para saltar Porque me sabe que me iba a cargar Voy a durar menos, gente Joder El juego es complicado, ¿no? ¿Dónde estás, hijoputa? Estoy escuchando ¿Cómo se os crea? Sí, sí, mira Vale Mantén para preparar aquí En dirección Saltar en el momento justo Vale Creo que Es que no hay combate como tal, gente Lo que hay es que yo Esquivo Y huyo Ya está Dios Mira, chaval Dios ¿Estáis viendo eso? Una serpiente que acaba de comer Hombre, si acaba de comer La puedo reventar A ver Me gusta meterme mucho a mí En los líos Y en jaleo Pájaro Pitón Pero pégale una puta paliza Muérdela o algo Coño Me han metido veneno Y ya estaría Y así es como Revenin Se cargó a la humanidad Estoy como Flipando ¿Sabes? Usa tus sentidos Inteligencia Para identificar Lo que te rodea Entonces verás La luz La única luz Que estoy viendo yo Es la que me van a reventar Me cago en mi puta vida Miedo y la dopamina ¿Qué coño es eso, tío? Me cago en Dios Corre, corre, corre Bueno, gente Por mi culpa No evolucionamos Es lo que Estoy casi muerto, tío El tema es que No sé cómo coño comer Dónde ir para comer algo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Estoy un poco rayadísimo Con ese tema Si supiese Coger Esto es que parece un alimento Pero yo no sé Lo que es un alimento Vale, tengo frío No tengo plátanos No tengo nada Tengo algún tipo de menú Acostarse Llamar Soy fértil, ¿eh? Soy una albera fértil No te digo nada Te lo digo Vamos Voy a intentar llegar a A mi refugio Y dormir Pero lo de comer No lo toqué yo muy claro ¿Cómo se hace? De esta manera Me parece un juego Bastante complicadete Pam Al empezar Por lo menos No puedo correr Tío Estoy lesionado Como me encuentro Con otro bicho Me voy para el pozo ¿Vale? ¿Vale? Nueva despensa descubierta Roca elevable Petra Vecte Estable ¿Y qué puedo hacer aquí? Coger ¿Se me deja cogerla? Antes me salía coger Ahora no me sale gente Esto es una mierda, loco ¿Por qué no me sale coger? ¿Para qué lo he descubierto? Me ha salido coger, ¿no? Vámonos, se ha tomado Qué poca paciencia tengo llevado a estos juegos No sé, no es muy difícil que me digas Es como coño comer, ¿sabes? Este es el escondite En el que nos metimos Así que la base está allí, adelante Imagino que te tendrás que guiar con lo que recuerdas y lo que no Tiene la mierda, ¿eh? Hueso roto Veneno, frío Y el niño tiene que estar diciendo El bebé mono este Te me ha tocado con el más pronto del clan, macho Qué suerte tengo Aquí es Estoy muerto, ¿eh? Estoy muertísimo Mira, 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 mira En rojo la vida ¡Ayuda! Que alguien llame a una ambulancia Buah, gente, Rick Es que no me lo esperaba, tío Que fuese tan chungo el juego Que te explique tan poquísimo No sé Ayuda, por favor Se van a quedar aquí mirándome En plan O anciano, hembra Para cicalar Estoy yo para cicalar Ahora, todo un poco Bueno, chicos Pues nada Me voy a dormir aquí Y a ver si sobrevivo Acostarse Lecho Así supongo que descansarás más y mejor, ¿no? Locus ad durmiendum Mira cómo sueña, tío Las cosas que se ven Agua, comida Pero si es que estoy muerto, loco A ver, el agua está aquí Tiene que haber alguna Mira, de dormir estoy bien, ¿vale? Me falta agua y comida Ahora sí voy jodido, ¿eh? Estoy casi muerto Me falta agua y comida Vamos a ver Estoy aquí en el agua Aquí debería de beber ¿Me explicáis cómo coño bebo? Beber con las manos Vale, gracias Venga, bebe Madre mía, estoy hecho mierda, loco Yo le veo beber Nuevo alimento descubierto Fuente de agua dulce Vale Tiene que darle a examinar mientras bebo Es que es un poco esto Motricidad Lo malo es que estoy Súper jodido Vale, ya Deja de ver Vale, encima Me muero Gente, he hecho no lo podía Vale, era Puto cochino Luego una serpiente Son loco Hasta luego Ojo No, se ha muerto Por un momento pensé Digo Vale Ese ha muerto Y ahora Soy Un gorila De estos Por un mono Ahora soy macho ¿Y el que ha muerto ¿Dónde está? Pues ya estaría Coger Examinar Ah, vale Ya entiendo lo de comer Coño Cómo se hace Ya podía darte un comando De comer Nuevo alimento descubierto Caz Vale, comer Me cago en su puta madre Loco Estás no enterado Vale Me pongo encima del agua Y beber con las manos Ah, mira Está aquí Analizar al miembro del clan Nah Muerto hace cero años Tú Analiza el cuerpo de un amigo Genera energía en un renal Igual que otras acciones Eso lo para evolucionar Mientras descansas What? Vente Va Mirad que interesante Tengo ahora resistencia al frío Y resistencia a los huesos rotos Gente ¿Será porque evolucioné? No creo, ¿no? Soy un miembro del clan igual Pero Pero bueno Eso pone ahí No sé si os fijáis El tema es ¿Qué tengo que hacer yo ahora Para intentar evolucionar? Porque Ahí estoy un poco perdido O para intentar No evolucionar Porque no sé cuál es el siguiente paso del juego Pero para avanzar en el juego ¿No? Tendré que memorizar todo A ver ¿No? No, no, no. Voy a intentar buscar algo, no sé, lo que sea. Las marcas esas no sé qué son, tío. Las marcas esas que tengo ahí debajo, no tengo ni puta idea para qué valen. Y podríamos fabricar armas o algo así, tío. En plan, un palo para usarlo de arma o lo ponemos en una piedra o lo que sea. Vale, hay una serpiente allí que la estoy viendo. Se ha olvidado un objeto memorizado, me dice. Voy a darme una vueltecilla, a ver qué tendré que aprender. O ver, o lo que sea. Estoy yendo por el río porque igual se supone que tendré que ver pescado también, ¿no? Y analizarlo y verlo. Esto de las despensas que aprendí, no sé cómo se coge, gente. No tengo ni puta idea. ¿Qué es eso que le sale de vez en cuando, tío? ¿Qué es eso que le sale de vez en cuando, tío? Miedo y la dopamina. La dopamina es necesaria para evitar la histeria. Vale, tú súbete aquí y vamos a ver qué tenemos aquí. A ver. Vamos a ver. Inteligencia. Ponerse de pie. Veremos más. Oler, oír. Y mirar la de cosas que hay. Un locurote esto. Concentrarse. Identificar. Memorizar. Nada. ¿Y esto? Un escondite. Ese es el del niño, creo. No, pero hay muchas cosas que no sabemos lo que es. Entonces yo, el tema es que me tengo que acercar a la cosa para analizarlo más. Memorizar. Vale. Entonces yo ahora, si me acerco ahí, por ejemplo, supone que, por un momento, miedo y la dopamina. Tengo miedo porque hay bestias por aquí. Se supone que yo acercándome aquí, tengo que en algún momento descubrir qué coño es esto. Intimidad. ¿Qué cojones hay aquí? ¡Ah, coño, un cocodrilo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vámonos, chalau! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Loco! No intimidas tú un cocodrilo ni para atrás. Me he chillado como un mono, ¿eh? Cocodrilo de Torjarnarsal. Pues me ha metido el cocodrilo un navajazo que me ha dejado tibia. ¡Mama! ¡Hijo de puta! Un cocodrilo pinche cabrón. Pero no... Sigo sin entender el juego, gente. No entiendo el... Mira, aún no escondite. Sigo sin entender los... ¿Veis? Yo, por ejemplo, me he acercado. Ahí y ahora no me sale nada. O sea, quiero decir... Estaría guay marcar las cosas estas, pero ir para allá, descubrirlas y que te digan ¡Oye, has descubierto esto o aquello! Pero no sé. No lo entiendo. No sé, gente. ¿Será que no estoy suficiente...? Joder, esto es que hay... El cocodrilo sigue cerca. No estoy suficiente evolucionando para jugar este juego. Pero está guapo, ¿eh? La verdad es que, a ver, molar, mola. Ah, mira, las luces que vaya para allá, ¿no? Supongo. Venga, chacho. Vamos, peña, a la luz. A la luz, rápido. Let's gooo. Vale. Si encuentras las luces, es como que te vuelves estable mentalmente, ¿no? Buah, me ha reventado el cocodrilo a los cojones. No entiendo que es esta niebla que de vez en cuando te pasa por la cara, tío. No sé. Voy a llamar. ¿Me da algún amigo mío? Molaría ir en grupo a cazar por ahí, ¿no? Y al final, ¿este juego te acabas convirtiendo en un humano? ¿O es... Cada vez tienes que ser más inteligente y ya está. Y se pasa a ser siempre un mono. Es que tengo muchas dudas con el juego, tío. Me tiene súper... No sé. Súper confuso, ¿eh? Súper confuso. Me da la sensación de que llevamos jugando 40 minutos y no hemos hecho nada. Absolutamente nada. Supongo que también querrán que sea así, ¿sabes? El juego. Un poco confuso, que no sepas muy bien qué hacer. Tíos, me voy a ver algunos vídeos del juego. Y voy a enterar un poco mejor. Porque no esperaba que fuese un juego tan... Tan complejo. Por lo menos a primera vista me lo parece. Que luego a veces que el juego te parece complejo y aprendes a jugarlo y en realidad es una chorrada. Pero de momento me parece un poco complejillo. En plan de que no veo que haya... No tengo un objetivo ahora mismo. No sé muy bien qué hacer. No sé. No sé, no sé. Es la progresión más que nada. Lo que me está dejando un poquillo ahí. Y luego pasan cosas que no entiendo. Esa niebla blanca. No sé. Hombre, si alguien sabe del juego que comente también en los comentarios, por supuesto. Así me ayudará a mí y a la gente que lo esté viendo. Pero, a ver, el juego me está pareciendo bastante curioso. Pero un poco raro. Un poco raro el concepto que tiene de... De cómo van pasando las cosas dentro del juego, cómo evoluciona. Cosas un poco raras, como esto de la niebla y tal, que no te enteras realmente de lo que coño es. Tiene que haber un objetivo o lo que sea dentro del juego para que paso a paso tú vayas evolucionando y mejorando como especie. Tiene que haberlo. Lo que pasa que no sé cuál es. Todavía no. Chicos, me voy a quedar por aquí. Sinceramente, lo quería enseñar porque mucha gente me ha dicho que lo busque y tal. Me parece un juego bastante interesante, pero no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Bueno, voy a verme algún vídeo, voy a verme alguna cosa y si os mola el juego, pues algo más subiré. Pero primero me enteraré qué tengo que hacer porque es que actualmente estoy muy perdido, ¿eh? Muy, muy perdido, macho. No sé. Me he dejado un poco así desconcertado el juego. Bueno, recordad. Lo tenéis abajo en la tienda de Neva si lo queréis pillar, ¿vale? Y si queréis ver algo más del juego o lo que sea, pues voy a intentar, vamos, darle like, comentar y demás, pero voy a intentar enterarme porque ahora mismo no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. No broma, ¿eh? Ni zorra, gente. Bueno, chicos, un placer, como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao.